Gracias a mi gente del canal de YouTube que van dejando sus comentarios, estoy atenta a ellos, no les respondo a todos porque no puedo, estoy trabajando al mismo tiempo, pero yo sí que sé que gracias, gracias José Sosa, gracias a todos los que emiten sus comentarios. Voy con el tema del fármaco, el anestésico, esto es muy importante. Todos nosotros, las mujeres que no están dando a luz, tienen una tía, una prima, una hermana, una amiga, una compañera de trabajo que eventualmente va a ir a una maternidad pública a dar a luz. Tiene que tener seguridad de que el fármaco que se utilice o los fármacos que se utilicen sean correctos. En el año 2013 pasó un incidente con el mismo fármaco que tenemos ahora sobre la mesa. En esa oportunidad, seis mujeres murieron según el informe que les he presentado a ustedes. No tiene detalles de cada uno en particular, sí dice que murieron entre los primeros cinco y treinta y cinco minutos y solo una duró más horas. Estamos hablando de más de cien horas, pero todas las demás, eso son apenas cuatro o cinco días, pero todas las demás murieron casi inmediatamente, o sea, antes de la hora ya estaban muertas, antes de los treinta y cinco minutos. El doctor Edgar Mercado, la doctora Karen Tamariz, son médicos farmacéuticos, no es que venden en farmacia, son farmacéuticos, no son médicos. Farmacéuticos. Son farmacéuticos. Farmacéuticos y médicos somos diferentes. Ah, ok, no son médicos, son farmacéuticos, son doctores en farmacia. Farmacéuticos, especializados en el caso de Edgar Mercado, con una mirada técnica en el nivel industrial y también todo lo que tiene que ver con bioseguridad. La doctora Tamariz es una persona que toda su vida se la ha pasado estudiando y salió desde una farmacia. Así que ambos yo quisiera que nos digan su impresión con los datos que hemos suministrado hasta el momento. Ustedes vieron ese primer informe que según los datos de lo que ha ocurrido actualmente, se trataron de reacciones adversas. Tenemos una fotografía, doctor Mercado, del medicamento, esa composición. Yo, por ejemplo, busco el medicamento y cuando usted ve, tiene composiciones diferentes, la gradualidad es distinta. ¿Por qué ocurre eso? Me gustaría que respondan las inquietudes de la gente. Cuando yo estoy mirando 20 miligramos, 320 miligramos, ¿qué efectivamente es lo que estoy mirando? Y por qué en algunos sitios veo que en vez de 320 dice 80, que fue el del incidente del año 2013. Comenzamos con usted. Bueno, bueno. Fíjate, para comentarte lo del año 2013, no tenemos la data todavía del informe técnico del análisis. Lo que extraña, lo que es muy extraño, sí, es que no tiene el nombre del, dice el nombre del medicamento, pero no quién lo suministró. Eso debió estar ahí, muy claro. Incluso es una responsabilidad que viene del área de, por todo, de Dijemar, que tiene que establecer las responsabilidades porque es quien garantiza la calidad de los productos y quien da seguimiento a las instalaciones farmacéuticas, tanto en su habilitación como en sus buenas prácticas. Esas 13 personas que fallecieron habría que ver la causa. Entendemos que el doctor Gómez estuvo involucrado también y sabe lo que sucedió en aquel momento. Entonces, las concentraciones en los fármacos vienen dadas básicamente por el grado de acción que nosotros queremos que tengan. Por eso hay fármacos que tienen diferentes concentraciones. En este caso, el ocupa tiene concentraciones más bajas. Esa concentración es una concentración tope, es decir, lo máximo que pueda utilizar. Recuerden que esto también, a nivel de ley, tiene una penalidad y sanción. Todo problema que ocurra con un medicamento, la ley establece, es decir, las penalidades y tiene también responsabilidades civiles y penal por la dirección técnica y todo el cuerpo tendo que trabajó ahí adentro. No es solamente la parte de las personas que ha ofrecido. En el 2013, seis personas, incluso veo que una de las autopsias en la que tú pudiste informar, hablaba claramente que fue una muerte por intoxicación de medicamentos. Entonces, sí, habría que saber, Edith, qué pasó. Veo que tú vas a solicitar los informes de qué sucedió realmente, es decir, cuál medicamento, cuáles concentraciones para poder establecer y hablar claramente. Eso no debe de ocurrir. Existe un esquema de farmacobilancia que se hace con los medicamentos, que los laboratorios estamos obligados y que, Karen, en esta parte, en ese tiempo, creo, no sé si la teníamos. Tú me confirmarás ahora, Karen. Bueno, mire, en el 2013 realmente no teníamos el reglamento técnico de farmacovigilancia. Es un reglamento técnico que su génesis viene desde hace 40 años con la doctora Modesta Jorge del Corral. Por eso yo soy tan celosa con la farmacovigilancia y con la competencia técnica en el ámbito de la farmacovigilancia, porque es una lucha técnica de más de 40 años. Pero aquí, ahora, en el 2017, nosotros tenemos esta fortaleza para velar por ese reglamento técnico y hacer cumplir lo que establece ese reglamento técnico. Ese reglamento técnico tiene las informaciones que tiene, describe las informaciones que deben demitir los laboratorios farmacéuticos sobre los informes de seguridad de sus medicamentos. Y existe, descrita, una comisión de farmacovigilancia, que esa comisión de farmacovigilancia tiene que estar compuesta por un miembro de la DIGEMAP, por un miembro del Colegio Médico, por un profesional sanitario del Sistema Nacional del Servicio Nacional de Salud y por un representante de la Asociación Farmacéutica Dominicana. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es la farmacovigilancia? La farmacovigilancia es el cuarto estudio científico, o sea, la cuarta fase de estudio de un medicamento postcomercialización. ¿Cuál es su diana más determinante? Tres, las reacciones adversas, el uso seguro de medicamentos y la exposición ocupacional. Cuando se habla de reacción adversa a medicamentos, es una lección o un daño que se le puede ocasionar a un paciente por la utilización de un medicamento, cuya creación deriva del mecanismo de acción y no de la utilización, ojo con esto, por eso entonces pasa a la otra fase de uso seguro de medicamento. Es el medicamento el adecuado para ese paciente, es la dosis pertinente y oportuna para ese paciente, es la vía que requiere ese paciente, entonces es toda una amargama técnica y científica dentro de la farmacovigilancia, que conlleva un ámbito regulatorio transnacional. Por eso el doctor decía que la información se filtra. Señora, nosotros somos miembros de convenios internacionales, nosotros estamos siendo miembros de la Organización Mundial de la Salud, número 140, estamos en el ranking número 140 de la Organización Panamericana de la Salud, y el ministro Cárdenas Sánchez lo dijo en una rueda de prensa de esas que él hacía para hacer los informes sobre la situación de la pandemia. Entonces, no estamos hablando con nada que se improvisa, no hay mejor práctica que una buena teoría, es implementar las normativas y las regulaciones existentes en el país y con régimen de consecuencia. El doctor decía ayer también que nosotros teníamos que tener un laboratorio de óptima calidad. Nosotros tenemos una infraestructura que fue fruto del proceso de incautación a una persona que estaba incumpliendo con todas las normas, un apellido Cruz, y ese edificio está en Pantoja, y al 2017 se estaba habilitando para crear todo un laboratorio de referencia regional para tener medicamentos de calidad, como establece la Constitución de la República. Se establece que el acceso a medicamentos tiene que ser no solamente acceso a medicamentos por el precio, sino por la calidad de los mismos. Entonces, una reacción adversa a medicamentos grave, una falta de uso de medicamentos de forma segura tiene consecuencias penales. Y no solo eso, aquí hay magistrados y fiscales que están muy bien capacitados en derecho médico y manejan al dedillo el reglamento 246-06, como lo es la magistrada Jenny Berenice, Katia Miguelina y el magistrado Suberoísta. Solo, solo, con implementar un instrumento fundamentado en lo que tenemos, es implementación de las normativas y de todo aquello que conlleve a preservar la salud de la población. Todos estamos expuestos, porque si a usted lo va a llevar en una ambulancia a Estados Unidos o a Europa a chequearse, posiblemente ustedes tengan medicamentos de primera línea, como una adrenalina que tal vez no cumpla. Karen, en este caso, Edith, para que la población entienda, Karen está hablando de un laboratorio. ¿De qué es el laboratorio ese? No es el laboratorio que fabrica. Es un laboratorio que sirve como control de lo que se produce en nuestro territorio. Es decir, es un laboratorio que tiene el Estado, que la ley establece que también las instituciones como universidades y todas así también pueden establecer un laboratorio de control que pueda verificar que tanto el contenido in vitro de ese medicamento cumple con las normas que establecen las farmacopeas y de que está dentro del rango de aceptación que el mismo fabricante estableció. Es decir, que está con una conformidad. Por eso hablamos hoy en día de productos subestándar. El subestándar no es una falsificación. Es un producto que presenta fallas en la producción en su lote. Es decir, entonces, por lo tanto, sale de la característica del estándar normal de la producción y por eso se llama un subestándar, que puede ser tan dañino como un falsificado. Las concentraciones, que puede ser lo que está ocurriendo en este caso, tendríamos que verlo porque tenemos un problema que no corresponde en el llenado, la concentración. Entonces, el laboratorio nacional debe de velar porque los medicamentos que están en el mercado se han provisto de análisis continuo. Es decir, que se verifique en la calle, no un análisis que yo llevo un medicamento cercado como hacen los laboratorios. Muchas veces llevamos un laboratorio, un producto que cumple con el requerimiento. Entonces, cuando le hacemos la analítica, claro que cumple. Entonces, hay países que ese análisis se hace con el producto ya en la calle, se toma la muestra y si aparece una muestra fuera del estándar, el producto entero se recoge. Entonces, aquí no tenemos todavía, ese laboratorio no está empoderado, no se ha hecho de esa manera. Y los productos de promesa, que lamentablemente tenemos que decirlo, muchos de ellos no llevan esta analítica, no se le ha hecho, no por promesa, sino por el laboratorio nacional que es una dependencia de IJAMAT. Entonces, no llega con esta analítica y por lo tanto, el factor seguridad que es lo que Karen está hablando, no lo tenemos, no lo podemos evidenciar con algunos productos que tenemos en el mercado. Quiero que me digan, doctores, quiero que ustedes como farmacéuticos que me digan algo. En estos días he conversado con mucha gente, con muchos médicos, sobre todo especializados. Conversaba con una médica que es anestesióloga y me decía lo siguiente, Edith, tenemos problemas con ciertos medicamentos. Yo he visto casos en hospitales de una persona que entra por un accidente cerebrovascular, necesita un medicamento y no reacciona cuando se le pone, y entonces lo mandan a comprar con la familia cuando lo trae, o milagro, te sale del cuadro, o si tiene incluso un problema de presión arterial. Eso ha pasado en República Dominicana. Entonces, me gustaría saber ustedes, y sobre todo Edgar, que está más vinculado, digamos, a esa práctica de verificación cotidiana de medicamentos, preguntarle si ese es un dato que a ustedes les resulta nuevo, o para la gente como ustedes que está en el área, les resulta familiar que pueda que llegue un medicamento que sale de la gestión pública, o sea, autorizado por el Estado Dominicano y comprado por el Estado Dominicano, que son dos instancias distintas. Si les resulta nuevo, o han escuchado esto antes. No, no es nuevo, Edir. Incluso, llegó un momento en que los medicamentos adquiridos del Estado no soportaban a nivel terapéutico colocarlos a nivel hospitalario. Incluso, muchos médicos que todavía lo que es el efecto del principio atractivo en alguno de estos productos no tienen la seguridad. Quiero hacer un paréntesis, quiero hacer un paréntesis ahí. Sí, eso quería yo hacer una acotación importante. Esos son los medicamentos que son tangibles, que son para en caso de una emergencia y todo eso. Pero otros medicamentos, sobre todo, los antibióticos. Nosotros tenemos pacientes que alargan la estancia hospitalaria por antibióticos ineficaces. ¡Guau! El día que cito la acotación, es que no se va a pasar. Y entonces también tenemos pacientes que debutan por una insuficiencia renal porque entonces no sabemos la calidad realmente del fármaco que se está aplicando. Por eso, los logros que se hicieron, vuelvo y reitero, bajo la data que tengo al 2017, siento que ahora estamos como las hormigas bobas, de una forma dispersa y sin un lineamiento técnico objetivo. Es mi percepción personal como profesional sanitaria preocupada por la nación y por la humanidad porque lo que un medicamento haga aquí se sabe a nivel mundial porque somos miembros de comisiones internacionales de red de armonización para la regulación de medicamentos. Y otra cosa, Edith, fíjate que no solamente local, al no tener el Laboratorio Nacional de Referencia que analice, también tenemos medicamentos que son importados, que no cumplen con el esquema de calidad y que no soportan lo que es la farmacovigilancia a nivel hospitalario. Nosotros tenemos productos locales, productos estatales y tenemos productos importados que no cumplen porque no se le hace de verdad el seguimiento a nivel hospitalario. Lamentablemente, tengo que terminar por una razón de tiempo, Edgar Mercado, Karen Tamariz, pero esta conversación con ustedes va a continuar y yo les agradezco siempre esa disponibilidad que tienen para hablar conmigo aquí a ambos. Perdónenme, yo sé que faltan muchos temas, a mí también porque esta investigación es amplia, así que les sugiero y les agradezco si disponen de acompañarme otro día porque la gente está muy interesada, de hecho estoy mirando los comentarios, es un tema incluso de educación para saber y conocer lo que nos toca. Gracias a ambos, yo me voy a un cambio rápidamente y estoy regresando de una vez.